Yo los invito cordialmente, se van a divertir, se van a conmover, se van a carcajear, es una obra que divide la historia en dos, venga a ver los monólogos de la vagina, estamos de jueves a domingo haciendo dos funciones, las actrices que usted ve en otra parte, las que ve en la televisión, las que escucha en la radio, venga, se va a divertir y sobre todo traiga a su pareja, a lo mejor aprende.